Hemos hecho un trabajo juicioso y responsable a través de la Administración Municipal, que hoy tengo que agradecerle a Dios porque nos ha permitido sacar adelante un proceso que es bastante tortuoso, porque es un proceso que es antipopular cuando se habla de números, porque cuando se le habla a las comunidades de que este proceso vale 1.260 millones de pesos, la gente se imagina una cifra desbordada frente a un evento que tiene un valor mucho mayor, y yo lo digo directamente con cifras y con números, porque 1.260 salió el contrato, pero solamente 174 millones de pesos se quedan en estampillas en el municipio de Arauca, 201 millones de pesos se quedan en el IVA de ese proyecto, en su totalidad lo que queda para la ejecución de este proyecto son 884 millones de pesos, de los cuales 477 millones de pesos es para el pago de artistas y 406 millones de pesos es para lo que equivale a la celebración del festival, de los premios, de la logística, del sonido y absolutamente todo, 477 millones de pesos y tenemos una nómina de artistas locales, porque tenemos 8 artistas locales de nuestro municipio y de nuestro departamento, pero también tenemos una nómina internacional que nos permite que hoy precisamente fuimos a apartar unas habitaciones en uno de los mejores hoteles de la ciudad y está completamente copado al día de hoy. Y eso va a seguir pasando y eso genera economía y eso logra permitir que Arauca se empiece a ver con otros ojos. Yo quiero agradecerle a nuestro equipo de prensa que ha sido muy efectivo a la hora de comunicar todas nuestras acciones, pero agradecerle a todas las personas que están detrás de bambalinas que esto sea una realidad porque realmente hemos buscado patrocinios en Sierra Col, en privados, tocó sacar la venta de unos palcos porque abuelo de pájaro, en una cifra solamente la nómina de artistas está o supera los mil quinientos millones de pesos los artistas que vamos a tener y como les decía solamente hay para el pago de artistas 477 millones. El escenario donde vamos a realizar las fiestas patronales de Arauca y se va a realizar el festival es el Estadio Municipal de Arauca, el cual la próxima semana ya empieza a ser adecuado, donde se va a traer una tarima de 32 metros, donde se está contratando el sonido y las tarimas que tenemos acá de nuestros jóvenes empresarios para mover la economía, pero finalmente donde estamos preparando absolutamente todo para cuidar la gradería y especialmente la pista de atletismo allá en el estadio municipal. Caben alrededor de once mil personas dentro del estadio y en los palcos solamente van a estar mil ochenta personas. Diez mil araucanos van a tener la opción de entrar completamente gratis a las fiestas de Arauca y el palco más grande, el que está justo al frente de la tarima, en el que los araucanos pueden ver a los ojos a sus artistas, a sus reinas y todo lo que desarrolla el festival, lo van a tener los araucanos y va a estar, no vamos a cobrar un solo peso. Pero al lado, justamente en nuestra manga Chafín Bello, se va a estar realizando la Copa de Coleo, que es muy tradicional en nuestra región, donde se van a entregar más de ciento veinte millones de pesos en premiación, donde finalmente van a ver unos espectáculos y vamos a tener otros artistas tocando y cantando en la manga de coleo para que sea simultánea las actividades y la gente no se nos quede por fuera de la festividad. Volverá a recuperar vida el sector del estadio y del Coliseo porque vamos a instalar las casetas como antiguamente se instalaban, donde se pueda vender bebidas, donde se pueda vender los juegos y devolverle la vida a ese sector tan importante.